A continuación, cuida tu corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu corazón. Un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del Dr. Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón. Estimados televidentes, muy buenas tardes. Aquí nuevamente con este, su programa Cuida tu corazón. Como habíamos dicho en programas anteriores a nosotros cuando nacemos, por lo general, salvo las cardiopatías congénitas, nos entregan un corazón nuevecito. Un corazón nuevecito que muchas de las veces nosotros nos encargamos de dañar. De dañar, ¿cómo? Con la presencia de ciertas enfermedades que no les vamos dando cuenta. Como la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, que produce el ateroma, o sea, la obstrucción de las arterias. Y otro tipo de enfermedades que nosotros somos los causantes. Desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimo tiempo, el cigarrillo, el tabaco, el tabaco fue un gran aliado, especialmente del hombre. Si nosotros vemos las películas de los años 40, 50 y hasta los 60, el toque de masculinidad y feminidad era un cigarrillo en la mano. Un cigarrillo en el hombre, con un sombrero de ala gacha, y en la mujer con una boquilla muy larga, generalmente era una boquilla de marfil o de otro, o de plata, que hacía que los vieran más elegantes. Era una elegancia que llevaba una calavera, llevaba una calavera marcada. ¿Por qué quiero decir calavera? Porque pasaron muchísimos años hasta que la Food and Rocks, la asociación, la fundación americana contra las drogas, diera como nombre adictivo al cigarrillo. Antes se le consideraba un hábito. Hábito significaba aquella cuestión a la cual nosotros, lo realizábamos con una frecuencia bastante corta. Pero no, ahora se le considera ya al cigarrillo un adicción. El cigarrillo causa adicción. Y lamentablemente se lo está diciendo alguien que fue un adicto al cigarrillo. Un adicto al cigarrillo que, gracias a Dios, me di cuenta antes de que me causara daño. Fui un fumador empedernido. Pero llegó un momento en que la misma medicina me llevó a decir no, el cigarrillo te está haciendo daño y no tienes por qué causarte daño. No tienes por qué causarte daño al decir que el cigarrillo tiene sustancias que están totalmente comprobadas, totalmente comprobados que van a causar lesión a nivel de nuestro organismo. Y esta lesión va a estar dada por algunas condiciones. Primero, el inicio de la adicción. Mientras más temprana es la adicción, mayor daño se tiene en el organismo. Segundo, en la cantidad de cigarrillos que fumemos. Lógicamente, ahorita dentro de la Sociedad Americana de Cardiología se dice que un cigarrillo, un cigarrillo diario, ya es un agente nocivo. Ya aumenta los riesgos en relación a tener enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y, lógicamente, de otros órganos, como, por ejemplo, la visión, los riñones, la vejiga. Está muy relacionada, como vamos a ver más adelante, a efectos del cigarrillo. Por favor, podríamos comenzar con la primera. Corazón y cigarrillo, enemigos. Definitivamente, como ustedes ven ahí, el cigarrillo son unas lanzas, unas lanzas que van a atravesar el corazón, lo van a quemar, lo van a dañar. Por eso es tan importante, tan importante, que desde niños se les diga que esto es una sustancia que va a dañar no solo nuestro corazón, sino todo nuestro organismo. Y qué mejor enseñanza que con el ejemplo. Entonces, yo le ruego a los padres que si fuman, dejen de fumar. Que le den el ejemplo al hijo diciendo, mira, esto hace daño y yo lo voy a dejar por ti para que tú no aprendas a fumar. Y los que no fuman, por favor, no fumen delante de ellos y traten de que si están en una reunión donde hay fumadores, explíquenle, expliquen a los niños que fumar hace daño. ¿Por qué? Porque van a llegar a una edad en la que van a tener contacto con el cigarrillo, contacto ajeno, lo más probable dentro de compañeros, alguna cosa así, contacto ajeno con el cigarrillo. Y si ellos ya van preparados, ellos ya saben que el cigarrillo hace daño y lógicamente apoyados por ese seguimiento que hacen los padres y los maestros, esto tendrá un mayor beneficio. Recuerdo yo que de profesor universitario nosotros hacíamos una campaña de compañeros contra compañeros o a favor de compañeros, mejor dicho. Llegando al compañero y le decía el momento de estar fumando y le decía el compañero, sí, no fumes, no fumes por esto, esto, esto. Hay momentos que, lógicamente, como toda persona que es adicta o que es viciosa a algo, el momento que a uno le toca esa tecla se sienten muy incómodos. Muy incómodos, pero hay maneras de ir llegando a él, hay maneras de ir llegando. Recuerdo que a una de mis alumnas lo que hacía era recoger la colilla que botaba y se la entregaba, le decía, compañero, esto se te olvidó, pero no te moléstate en olerlo para que tú veas cómo huele eso y así te olemos nosotros. Y poco a poco esto fue increciendo hasta que se logró hacer un grupo que se denominaba el grupo antitabaco. Y sí, de verdad, nosotros, para nosotros era un orgullo el momento que llegaba un nuevo alumno y decía, oye, compañero, quiero entrar al grupo antitabaco. Entonces, ya vamos a seguir viendo, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Qué es el tabaquismo? Bueno, quiero, amables televidentes, explicarles verbalmente y siguiendo esta diapositiva qué es el tabaquismo. Nosotros nacemos con receptores de adicción. ¿Qué son estos receptores de adicción? Son unos receptores que al tener contacto por primera vez con una sustancia adictiva, despierta un estado emocional muy agradable. Hay personas que tienen adicción al cigarrillo, hay personas que tienen adicción al alcohol, hay personas que se fuman un cigarrillo en una fiesta y no vuelven a fumar en tres meses. Esas personas no tienen receptores de adicción. Pero existimos personas, como mi caso, en que sí tenía receptores de adicción. Y entonces esos receptores de adicción, cuando yo los puse en contacto con el cigarrillo, me causaban un placer que me exigían fumarme otro y otro y otro y otro y hasta llegar a la saciedad. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que estos receptores de adicción pueden ser vaciados. Lo que pasa con el tabaquismo es que además es un factor de riesgo independiente y de gran influencia para enfermedades cardiovasculares. Al decir cardiovascular significa que son del corazón y todo lo que sean vasos. A donde llegue una arteria, al cerebro, a los riñones, al pulmón, a los miembros inferiores, que es una de las patologías severas que causa el cigarrillo, una lesión a nivel de las arterias de las piernas, una lesión irreversible que lleva muchas veces a la amputación. Y, lógicamente, afecta de diferente manera el sistema cardíaco. Afecta el sistema cardíaco, ¿por qué? Porque generalmente asociamos al corazón, asociamos al corazón, con el infarto, el cigarrillo, perdón, con el infarto, con el infarto cardíaco. Decimos, no, el se infartó porque era fumador. Pero no dejemos de pensar que los accidentes cerebroasculares, la insuficiencia renal, el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga, tienen una relación extremadamente directa con el cigarrillo. Podríamos ver la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la nicotina? Generalmente decimos, bueno, es la que causa la adicción. ¿Ya? Pero el cigarrillo tiene muchísimas más sustancias nocivas. Es una droga de gran poder de adicción que estimula el sistema nervioso, acelera al estimular los sistemas nerviosos, acelera el corazón, aumenta la presión arterial. La nicotina es la responsable de que el corazón se fatigue. Miren, yo les pido a los fumadores, nada más, que se peguen una pitada. Una pitada. Y que boten el humo a través de un pañuelo blanco. Y solamente vean lo que queda en el pañuelo blanco en cada pitada. Y si hagan la idea de cuántas pitadas, generalmente son 20 pitadas que duró un cigarrillo, marquen esas 20 pitadas en un pañuelo blanco. Y dense cuenta de qué es lo que está quedando en el pulmón en cada cigarrillo. Y ver si ustedes son capaces de coger ese cigarrillo por la candela y quemarse en la mano tantas veces como manchas vean en el pañuelo. Esa quemadura que ustedes ven en su mano, que se la podrían hacer con el cigarrillo, ventajosamente cicatriza. Pero la lesión que se va dando en el pulmón es una lesión de reserva. O sea, no es que yo dejo de fumar y mi pulmón vuelve a ser un pulmón de una persona de 15, 16 años o de un niño. En absoluto. En absoluto. El fumador queda con la lesión que tuvo hasta el momento que dejó de fumar. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los daños en el corazón? Primero, cuando se inhala el humo del cigarrillo, el cuerpo no recibe el oxígeno necesario. Esto, fíjense, está representado, por ejemplo, en las madres fumadoras. En las madres fumadoras se han hecho ensayos en donde se mide la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca del feto, que lógicamente está imbricada, está relacionada directamente con la cantidad de oxígeno que le aporta a la madre. El momento en que la madre fuma, está metiendo humo, nicotina, tóxicos, al pulmón y lógicamente no está metiendo humo o está metiendo en menor cantidad. Y eso va al niño. ¿Qué hace el feto? El feto aumenta su frecuencia cardíaca. Se siente inmediatamente que los latidos fetales incrementan al momento de la madre fumadora y, lógicamente, también a nivel de la madre. El riesgo de sufrir un infarto es tres veces mayor en un fumador debido al esfuerzo que hace el corazón que el corazón debe hacer para bombear la sangre. No solamente eso, sino que causa una irritación a nivel de la arteria que la va obstruyendo hasta llegar a lesionarla de tal manera que la arteria coronaria o la arteria cerebral o la arteria de cualquier parte del organismo es incapaz de transmitir, de permitir que la sangre fluya hacia los tejidos. Produce una sustancia llamada carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina es una sustancia que pasa a competir con la hemoglobina. La hemoglobina es aquella sustancia que tenemos en la sangre que capta el oxígeno, la lleva en el glóbulo rojo y se le entrega al tejido para que se oxigene. Entonces, hay una competencia entre el cigarrillo y la carboxihemoglobina y la hemoglobina que es lo que normalmente nosotros tenemos. El ritmo cardíaco se acelera entre 5 y 20 latidos por minuto, pero la nicotina hace que los vasos sanguíneos se contraigan y la sangre fluya con dificultad. Dos de los químicos que se encuentran en el tabaco, 200 son venenosos y 60 son cancerígenos. ¿Qué significa esto? Que el cigarrillo puede producir un enfisema pulmonar, una bronquitis crónica, una lesión a nivel de las arterias que son por los medicamentos nocivos, pero al mismo tiempo puede producir cáncer de lengua, puede producir cáncer de laringe, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga y de otros órganos por estos compuestos cancerígenos. Siguiente, por favor. Riesgos para el sistema cardiovascular, ya hemos visto bastantes. Causa aumento de la presión sanguínea, permite que el colesterol y otras grasas se acumulen en las arterias, disminuye la capacidad del pulmón, lo que hace más propensos a enfermedades respiratorias y o bronquitis o enfisema. Aumenta el ritmo cardíaco, crea coágulos en la sangre. ¿Por qué? Porque el fumador tiene menos oxígeno, el organismo produce más glóbulos rojos, al producir mayor cantidad de glóbulos rojos, se acumulan a nivel de los vasos sanguíneos y esto es propenso a que se formen coágulos. Duplica el riesgo de ataque cerebral isquémico, o sea, no llega oxígeno al cerebro, el oxígeno al cerebro hace que se produzca infartos o isquemia, que es la disminución de riego arterial a nivel del cerebro. Reduce la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos del cuerpo, robando la energía y haciendo difícil la respiración. Daña los vasos sanguíneos, produce infartos a corta edad, ronquera e irritación de la garganta como laringitis, faringitis, sinusitis crónicas. Entonces, fíjense todos los daños, todos los daños que uno puede evitar al momento de dejar de fumar o al momento de no iniciar el cigarrillo. Por eso es tan importante, tan importante que desde las escuelas se les explique lo nocivo que puede ser el cigarrillo, los daños que puede causar para que en edad juvenil, que es cuando inicia el hábito o el vicio, mejor dicho, de fumar, el niño ya vaya preparado para luchar contra esto. La siguiente, por favor. Entonces, corazón y cigarrillo. Las enfermedades del corazón son causantes del 25, casi el 25% de las muertes anuales. 10% de las enfermedades cerebrovasculares en el mundo son causas por fumar. El humo del tabaco es uno de los principales factores que causa infarto al miocardio y enfermedades cerebrovasculares. Como ya lo hemos dicho, es un enemigo del corazón, del cerebro y de otros órganos. No solamente lo relacionemos con el cáncer, relacionémoslas con lesiones que son irreversibles. Un infarto cerebral, una lesión a nivel de las arterias del cerebro, los va a dejar incapacitados de por vida. Esos pacientes que están en una silla de ruedas, con la mitad de su cuerpo, que no se pueden mover, que no pueden hablar, que hoy escuchan con dificultad, que no pueden levantarse de esa silla de ruedas para decir, oye, llévenme al baño o por favor, me está molestando algo debajo de la pierna, acomódenme. Esas son causas del cigarrillo en una gran cantidad. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué sucede al abandonar el cigarrillo? Veinte minutos después de dejarlo, si fumo el cigarrillo, a las doce horas, cada vez vamos viendo nosotros que el dejar el cigarrillo de la manera más temprana va a traer menos posibilidades de desarrollar algún tipo de problema como los que estamos viendo, ¿no? Mientras más temprano lo dejemos, menos lesión va a causar a nivel de nuestros órganos y va a ser más fácil no recuperarlo. Como les he dicho, amables televidentes, la lesión que causa el cigarrillo no es recuperable. El momento que usted deja de fumar, la lesión se corta en ese momento. Pero, por favor, olvídense aquello que dice la gente de que el cigarrillo, a los diez años que lo dejaste de fumar, vuelves otra vez a tener tu pulmón normal. No, evitaste diez años de daño, pero el daño que te produjo el cigarrillo, eso es irreversible. En la consulta mía, desfilan los pacientes que tienen problemas de tipo cardíaco y tipo pulmonar, que dejaron el cigarrillo hace diez, quince años, y son pacientes de setenta, ochenta años. Entonces, la lesión que se les produjo es una lesión irreversible. La siguiente, por favor. Y entonces, bueno, lo más importante, si ya empezamos a fumar, ¿qué beneficios le vamos a pedir al dejar de fumar? Porque el paciente algunas veces dice, bueno, dejo de fumar y llega con más capacidad física y menos deterioro mental y físico, disfrutando de una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque te estás oxigenando mejor y estás evitando que sustancias nocivas, sustancias tóxicas, entren a tu organismo. Libertad. Verás que la publicidad solo busca vender. Fumar no es sexy, ni te da categoría, pero sí te mata o, peor todavía, te incapacita. Entonces, tenemos que ser libres de poder decidir y decir, no, yo no fumo. Yo no fumo y aunque parezca mentira, eso dentro de las otras personas da algo como de respeto. Dice, oye, él no fuma. Es como aquel que dice, yo no bebo o me voy a tomar una cerveza, dos cervezas y hasta ahí no más. Porque no me siento bien si sigo tomando. La aceptación, fumar, ya no está de moda. Ya la gente, si alguien prende un cigarrillo en una fiesta, en una reunión, en un ambiente cerrado, ya la gente lo voltea a ver como que dice, oye, si quieres fumar, sal. Antes en los aeropuertos, yo no sé si ustedes, si ustedes se acuerdan, era asqueroso ver aquellos nichos, aquellos nidos, aquellas celdas en que la gente se metía a fumar. Gracias a Dios, ahora ya no existe ni eso. La persona no puede fumar. Desde que entra al aeropuerto, no puede fumar. Y antes, recuerdo yo, que se decía que en los aviones las últimas filas eran para los fumadores. Qué cosa tan irónica, ¿no? Ahora sabemos que el humo del cigarrillo se pasa por todas partes y que puede llegar a ser dañino. Lógicamente, no como el contacto directo, pero sí que puede llegar a ser dañino. Entonces, si analizamos el cigarrillo es costoso, nos vuelve una persona desagradable por el olor que significa fumar, nos vuelve desagradable por el humo que le echamos a las personas, nos vuelve desagradable porque el fumador empieza con una tos tan desagradable que estar al lado de él nos produce rechazo. Si tenemos todo esto en las manos, todo esto en las manos y somos sanos, jóvenes, no fumen, no fumen, no aprendan a fumar. Y eso que se lo estoy diciendo una persona que vive muchos de los fumadores, ahora se los pido, no fumen. Si aprendieron a fumar, déjenlo, déjenlo lo más pronto posible, lo más precoz posible. ¿Por qué? Porque los daños son sumatorios. No es un cigarrillo, no son cinco. Hay personas que dicen yo me fumo dos cigarrillos al día, me fumo dos tabaquitos, uno después de desayuno y uno después de almuerzo. Dos por trescientos sesenta y cinco son casi ochocientos cigarrillos. Son cuarenta cajetillas que esa persona se fumó. Por favor, cojan cuarenta cajetillas, métalas en agua y vean lo que está saliendo de ahí. Cojan cuarenta cajetillas de cigarrillo, saquen el humo y vean lo que hay en un pañuelo blanco. Entonces, mi consejo y un consejo de ex fumador, por favor, si no fuman, no aprendan. Y si aprendieron, déjenlo lo más pronto posible. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cuida tu corazón. Un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.